La ruta de hoy nos lleva al sendero del Goyizno, en la provincia de Granada. Desde la autovía A44, buscaremos la A4076 en dirección a Colomera. Después, en 6 km, cogeremos la GR3413 y en 7,5 km llegaremos a Olivares, Pedanía de Moclin. El punto exacto donde aparcamos la furgoneta lo dejamos en un enlace de Google Map en la descripción de este vídeo. Muy buenas familias, estamos en Olivares, Es una pedanía de Moclin, en la provincia de Granada. Vamos a hacer la ruta del Goyizno. Para dejar la furgoneta aquí os vamos a dejar un enlace de Google Map y también os vamos a dejar un enlace de Wikiloc para que veáis toda la ruta. Es una ruta circular, son 8 km. Como hemos dicho, es una ruta circular de 8 km. Hay tramos de fuerte subida y fuerte bajada, pero sin mayor dificultad. Es una ruta perfecta para hacerla en familia y recomendamos hacerla en el sentido que explicamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta garganta que se llama Tajo de la Hoz o Garganta de la Hoz o Cañones del Goyizno están teñidas de sangrienta leyenda de bandidos y arrasado por las crecidas de un río que se vuelve destructor en época de lluvias y tormentas. Yo, como siempre, cogiendo lo que me voy encontrando por el camino de alimentos que nos da la naturaleza. Granada. Está buenísima. Buenísima. Bueno, pues estamos en la Fuente de la Buenaventura. Hay una leyenda en esta fuente que dice que uno de los bandoleros más peligrosos de Granada, un tal Parrón, un gitano le echó la Buenaventura al bandolero y le dijo que en menos de un mes moriría ahorcado. Y así fue. Bueno, pues vamos a ir paralelo al río Fraile. Este río nace en Fraile, en la provincia de Jaén. Y aquí en Granada se llama río Belillos o Belillas, depende del mapa. El por qué se llama la ruta del Goyizno, porque Goyizno significa paso estrecho entre montaña, es decir, una garganta. La Fuente de la Buenaventura La Fuente de la Buenaventura Gracias por ver el video. 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 Desde que dejamos el río tenemos una fuerte subida hasta la fuente de la Corcuela, donde podemos descansar, beber agua e incluso tomar algo, si hemos sido previsores, claro. Desde aquí subiremos aún más hasta el pueblo de Moclín, por eso recomendamos hacer la ruta en este sentido, para dejar el tramo de bajada para el final del sendero. Estamos en la cueva de la Corcuela, que es más que una cueva, podéis ver que es un abrigo rocoso. En ella podemos ver pinturas rupestres del Neolítico, con temática de caja. ¡Suscríbete! Estaba la hora de comer y estaba cerrado. Si queréis visitarlo, llamad ante al ayuntamiento para ver los horarios. Debemos de tener en cuenta el tiempo de subida y bajada del castillo para completar la ruta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues hasta aquí la excursión de hoy. Hemos hecho 8 kilómetros en una ruta circular. Y que no se olvide suscribiros si no lo habéis hecho y dadle un like. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!